Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo crear una cuenta de Google AdWorks, una cuenta de Google Ads para llevar a cabo nuestras campañas publicitarias, la el tipo de campañas publicitarias que queramos, se pueden crear diferentes campañas publicitarias, como veremos a continuación, y también nos va a ayudar para buscar palabras clave de búsqueda en YouTube, para ver cuánto se paga por anuncio y ver cómo nos podemos aprovechar de esto. Esto lo veremos en próximos tutoriales, en este tutorial vamos a aprender únicamente a cómo crearnos una cuenta que no es tan sencillo como parece, así que vamos con la intro, y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos de vuelta, y lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro buscador de confianza, como ya sabéis, Google Chrome nunca falla, así que vamos a abrir una nueva ventana de Google Chrome, y la arrastramos a la ventana principal, lo primero que vamos a hacer después de esto, es poner Adworks en el busco, en el buscador, y nos iremos a la primera opción, a la de Adworks de Google Ads, vale, esta es la página inicial, y lo que nosotros vamos a hacer, no es iniciar sesión, porque nos vamos a crear una cuenta nueva, vamos a empezar ahora. Antes de empezar, es importante saber que nos va a pedir los datos bancarios para crear una cuenta. Eso no quiere decir que nos vayan a cobrar, que vayamos a gastar dinero al crearnos la cuenta. Es importante entender que para crearnos una cuenta, vamos a tener que hacer una campaña publicitaria. Imaginaros que no estamos interesados en hacerla aún, sino que queremos estudiar un poco más los embudos de ventas, etcétera, queremos estudiar un poquito más nuestro público. Bueno, que sepáis que la campaña publicitaria que se hace por defecto al principio, se puede cancelar, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, no vamos a perder dinero, y no vamos a gastar dinero en el proceso, ¿vale? Así que nada, empezamos, le damos a empezar ahora ya, y esperamos a que se pase a la siguiente página, es un poco lento, el Google Ads, al principio, ¿vale? Ya estamos, está en proceso, ¿vale? En este caso, bueno, tú te registras con el correo que tú quieres, este es el correo que yo tengo personal, así que lo voy a cambiar, y voy a registrarme con otro, cambiar de cuenta de Google, y voy a registrarme con la otra cuenta de Gmail, que es la de el canal de YouTube, así que nada, voy a introducir los datos personales, y vamos a toda leche, a hacer la cuenta de Google AdWorks, ¿vale? Le vamos a dar a confirmar y comienza la creación de la cuenta de Google Ads, ¿vale? Esta es la primera página, ¿cuál es el objetivo principal de la campaña publicitaria? Bueno, os recuerdo que no estamos interesados todavía, supuestamente, pero en este caso, bueno, yo estoy interesado en obtener más ventas o suscripciones en el sitio web, en este caso, mi canal de YouTube, así que le voy a aquí y le voy a dar a siguiente. Bien, una vez estamos aquí, creamos nuestra nueva empresa, yo ya he creado la de tutorial for everyone, la voy a editar para que la veáis, le damos a crear una nueva empresa, se te abre el sitio web de la empresa, ponemos el link del canal de la red social o lo que nosotros queramos, ¿vale? Y le damos a siguiente. Bien, una vez estamos aquí, elegimos dónde queremos centrar nuestra campaña publicitaria, yo lo voy a centrar en España, realmente esto es indiferente para crearnos la cuenta, porque podremos hacer muchas campañas publicitarias, una vez tengamos la cuenta creada, así que elegimos la que nosotros queramos, la ubicación que nosotros queramos, voy a dar la siguiente, y aquí te pone el tema de las palabras clave, que palabras clave tenemos que hacer para configurar la cuenta y la campaña publicitaria. Antes de nada, bueno, os recuerdo que os tenéis que leer todo esto, los temas de la palabra clave, permiten que tus anuncios se correspondan con las búsquedas de Google, es decir, que para personas que buscan canal de YouTube en Google, aparecerá mi anuncio, pero os recuerdo, esto es un anuncio, todo va enfocado a hacer un anuncio, pero nosotros lo vamos a cancelar antes de que se lance, ¿vale? Bueno, no me interesa elegir palabras clave, así que le vamos a dar a siguiente, aquí tendremos que poner los anuncios, esto es como se demostró, como se mostrará en Google, voy a poner título uno, tutorials for everyone, ¿vale? Es obligatorio rellenarlo, por cierto, en el segundo voy a rellenar tutorials for everyone love, y en el tercero voy a rellenar tutorials for everyone, suscríbete ya. Ahí, no me deja, suscríbete, punto, vale, se acabó, vale, descripción dos, he dicho que te suscribas, y en la descripción aquí voy a poner, hazlo ya, bien, vale, ya está, este problema puede ser, hazlo ya, no solo admitir lo siguiente, usar excesivo en mayúsculas, vale, pues lo pongo en minúsculas, si tanto te molesta, hazlo ya, vale, perfecto, recuerdo que estos son menos trámites, ¿eh? Vamos a dar la siguiente, vale, aquí te dice, definir el presupuesto, selecciona la opción que mejor se apte a la empresa, ¿vale? Yo voy a poner cinco euros de media al día, os recuerdo que no importa porque lo vamos a cancelar, le damos a siguiente, aquí, revisa la configuración de la campaña, ¿vale? Nombre de la campaña, bla, 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 todo lo que es lo que son los datos, cómo sería al mes, ciento cincuenta y dos euros al mes, no os preocupéis porque os recuerdo, soy muy pesado, pero no os asustéis, lo vamos a cancelar, le vamos a dar a siguiente, y aquí, en la configuración de facturación, en esta, en esta etapa, vamos a tener que rellenarlo con nuestros datos personales, ¿vale? Así que, ya sería elegir nuestra cuenta bancaria, nuestro nombre, etcétera, 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 aquí, en la oferta inicial, podríamos poner un código promocional, que la verdad que vienen bastante bien para recibir, por ejemplo, euros gratis al principio, para hacer campañas publicitarias, te pueden dar entre setenta, cincuenta euros, para hacer tus campañas publicitarias, que no vienen nada mal, así que, ya sería un poco ir trasteando, voy a rellenar los datos personales, así que, eh, esta parte la voy a pasar, y volvemos en un segundo. Bien, tigres, entonces, ya hemos hecho nuestra cuenta, le damos a explorar campaña, ya hemos acabado, en explorar campaña, nos tendremos que ir a la parte de pendiente, le vamos a dar a pausar, para que no nos cobren absolutamente nada, esto es lo que os comentaba yo antes, que no queremos, nosotros no queremos que nos cobren, así que le vamos a pausar campaña, le damos a pausar, y ahora mismo, no nos va a cobrar, y ya tenemos una cuenta en Google Ad Works, ¿vale? Perfecta, totalmente gratuita, y último tip que os voy a dar, podemos dar la configuración y cambiar al modo experto de Google AdWorks, así que le damos a cambiar al modo experto, y desde aquí podremos ver todas las utilidades de Google AdWorks. Esta ventana que nos sale aquí es, no se está publicando en ninguno de tus anuncios, bla, 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 no me importa, lo oculto, y ya está. Espero que el video tutorial os haya gustado, dale un super like, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.